Muy bien, tengan todos muy buenos días, aquí estamos nuevamente iniciando con un nuevo video. El día de hoy nos encontramos acá en Cuatepeque, Cuatepeque, la ciudad de las Gardenias. Acá estamos en la terminal antigua, como pueden ver la terminal antigua ya no es como era antes. Muchas personas van a ver este video, tal vez muchas personas cuatepecanas. Ustedes se recordarán de esta terminal, acá estamos enfrente de la terminal donde es la Cruz Roja. El día de hoy le vamos a cumplir un deseo a una suscriptora que ella nos pidió favor de que vengamos acá a saludar a un su familiar. Entonces con mucho gusto lo vamos a hacer el día de hoy, acá estamos enfrente de la Cruz Roja. Y ahorita vamos a ir a visitar a doña Yolanda. Acá como pueden ver están vendiendo las muchachas carne asada, acá se encuentra de todo. Buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Usted vende siempre acá? Sí, sí. Muy bien, aquí cuando desean venir a visitar a Cuatepeque aquí hay carnitas asadas. También podemos ver acá hay de todo un poco frescos, chorizos, carne adobada. Acá están las personas vendiendo, ellas así se ganan la vida acá con su venta. Estamos contentos porque le estamos cumpliendo el deseo a doña Yolanda acá. Como pueden ver, acá nos encontramos con doña Yolanda. Buenos días, doña Yolanda. Acá ella vende chichitos. ¿Qué más vende doña Yolanda? Tamalitos recalentados. Baja. Ah, muy bien. ¿Atol? Sí. ¿También? ¿Va a querer café? O atolitos. Chichitos. Sí, chichitos. Freddy, buenos días. Acá está Freddy. Freddy, ¿qué es lo que les gusta? Mire de ver tanta comida, ya nos dio hambre, ¿verdad? Pida pues, ¿qué es lo que va a comer? Uno y uno. Uno y uno. Dele el dobal de chifilín, dice ahí un chichito. ¿Atol no tiene? ¿Quién vende todo loco? Un atol pequeño. Acá doña Yolanda, ella es prima de una amiga mía que conocí en Vídeos JDS, una suscriptora, una señora muy amable, muy fina. Gracias por que nos haya tomado en cuenta. Y acá está su prima que tanto anhelaba verla nuevamente. ¿Cuáles son las palabras para su prima, doña Yolanda? Saludas para mi prima Brenda. Muy bien. Saludas también para Marina, los muchachos. ¿Tiene hijos allá? ¿Yo? Sí. Sí, tengo una amiga, se llama Sandra. Ah, muy bien. Ojalá pueda ver. Ah, muy bien. Ajá. Ojalá la pueda ver y mire, doña... ¿Cómo se llama? Sandra. Doña Sandra. Aquí tenemos a su mamá, mire, ella está vendiendo ricos chuchitos, ya nos dio hambre. Ya Freddy está disfrutando de los chuchos. ¿Verdad, Freddy? ¿Dónde está ya? Acá estamos. Estoy vendiendo mi poquito para la salvia al día, dice usted. Usted así se gana la vida, ¿verdad, doña Yolanda? Muy bien, ella así se gana la vida vendiendo los chuchitos. Tiene años de trabajar acá. Años casi, ya como... 60 años. Así me contaron, que bueno, la verdad, miren, como pueden... ¿Y usted estaba cuando estaba en la terminal anteriormente? Estaba en la terminal aquí, entonces era cuando yo venía a las 5 de la mañana. Me iba hasta las 6 de la tarde. Ah. Antes se vendía y ahorita, pues ya es un poquito... Sí, como ya pasaron el todo para abajo, entonces ya no es como antes. Un poco puede, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero aquí estamos ganando la cumplea de diario. Qué bueno, qué bueno, nos alegra que nos hayan recibido y nos haya tomado. Muy alegro puede que mi prima me habló ese día, que iba a venir la señorita aquí, pues... Claro que sí, aquí le estamos cumpliendo el deseo a ella. Aquí está su prima. Ahí está mi hija, Verónica. ¿Dónde está su hija? Y ella es mi prima también, ella también la conoce. ¿Qué es la Flory? Ah, doña Flory, mucho gusto. Ah, soy prima de ella, saludé, la saludo muy cariñosamente. Deseando que estén bien todos ahí. Qué bueno. Y echándole ganas, pues, porque no hay de otro. Sí, ¿y usted qué vende, doña Flory? Tortillas. Tortillas, usted vende tortillas. Ay, qué ricas. Ajá, aquí es pura familia. ¿Qué sí? ¿Aquí es pura familia? Sí. Ay, ¿y ella quién es? Esa vivienda y mi hija. ¿Ella es su hija? Sí. Ah, yo pensé que era su hija. ¿Cuál es su nombre? ¿Me dijo? Doña Dolores. Ah, doña Verónica. ¿Usted es hija de ella? De doña Yolanda. Ah, mucho gusto, doña. ¿Quiere mandar algún saludo para sus primas? Con el conito de Orlando. Le digo, pregúntale a don May, ¿no? Sí, sí. Yo también quería a Don. Le mando saludos a Renda, todos los de allá, que años, de que. Que no las ve. No las ve. Sí, sí. ¿Es cierto? Sí. Muy bien. Y también eso es que le mande a saludar y que se hagan a saludar. Permítame. Ajá, así es. ¿Usted qué vende? Carnitas. Ella es la que vende carnitas. Qué rico se ve todo. ¿Cuántos años tiene de vender acá? Ah, bueno. Bueno, está bien. Ahí se llevo el rato. Bueno. Usted vende desayunos, ¿verdad? Cuando estaba la terminal anteriormente, ¿usted ya vendía acá? Sí, vendía donde vendía. Su abuelita, también fue vendedora. ¿Y ella ya no está viva? Sí, me duele a su casa. Ah, ya está más anciana, ya no puede. Qué bueno. Qué bueno, miren acá. Ustedes pueden venir a disfrutar los deliciosos churrascos que ya nos dio también hambre. Ah, bueno. ¿Usted cuál es su nombre? Ahí vamos, pues. Ah, Marjorie. ¿Quiere mandar algún saludo, Marjorie, a alguna familia que tenga lejos? Yo soy hija de Etia. Ah, muy bien. Yo soy familia. Mi nieta de doña Yoli. Pues sí, me da mucho gusto, ¿verdad? Y sí que se acuerden de nosotros. Y le damos muchos saludos a todos. Ah, bien. Acá, como pueden ver, ya... Y él es mi hijo. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama el nene? Él se llama Rodrigo. Ah, hola, Rodrigo. Hola, diga. Hola, diga. No, ese tan lindo. Muy bien, acá estamos, seguimos. Acá estamos, aquí está la Cruz Roja. Vamos a ver qué más venden acá. Vamos a ver quién nos pueden dedicar. Acá hay frescos. Acá tenemos la venta de frescos de... ¿De qué frescos? ¿De qué venden? De naranja o de achata. Ah, muy bien. Aquí venden frescos de naranja o de achata. Acá hacen tortillas negritas. Vamos a ver qué está vendiendo ella. Buenos días. Ustedes venden tortillas negritas, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Ahí están haciendo las tortillas. Vamos a ver. Calientes. Sí. Están deliciosas. Se ven ricas. Muy bien. Acá estamos en la terminal anteriormente, es la terminal viejita. Muchas personas van a ver este video, van a poder ver que la gente de acá de Coatepeque, aquí está la terminal y como pueden ver, ya ahorita ya no es terminal porque ya no existe. Y ahorita todos nos vamos a Metamercado. Unos días. Y acá estamos. Ahorita vamos con Buena Yolanda nuevamente a ver si Frey ya terminó sus chuchitos. Frey, ya terminaste de delimitar los chuchitos. ¿Cómo están los chuchitos, Frey? Ricos. Ricos, deliciosos. ¿Tenías hambre? Muy bien, mi sobrino ya se quiere atragantar todos los chuchitos. Si le dieron patol. Ah, estás tomando patol. Qué rico patol. No quiere usted. Este es mosh, ¿verdad? Pero fresco va a pedir. Ah, ¿peñe para allá? ¿Para allá, pues? ¿Para allá pedir así lo... No, quiere un fresco. ¿Y sin fresco de qué? Un fresco. ¿Para de asada? Acá, Frey, a pedir un fresco. Ay, la Yasmi quiere carne, ¿está ahí? Ay, Yasmi quiere carne, ¿está ahí? Ay, Yasmi quiere carne, ¿está ahí? Ay, Yasmi quiere carne, ¿está ahí? Bien, acá Frey va a pedir su fresco. Bien, pida su fresco. ¿De manía? No, me lo quiero apagar. Ah, no hay crema. Naranja y horchata. ¿Horchata? ¿Horchata? ¿Está bien? Ah, hay horchata. Tenía una de horchata. El Frey está... Se va a ahumar hoy. Ahí está. Ahí está. Ahorita lo vamos a parar. Muy bien, acá estamos. Acá vamos con doña Yolanda. Gracias. Muy bien, doña Yolanda. Yo me siento contenta, feliz de haber cumplido el deseo a su prima. Y ya acá, la verdad, teníamos pendiente eso. Pero primero Dios, dije yo, lo vamos a hacer un día de mañana y ya estamos acá. Pero me siento contenta porque ella se va a sentir feliz de que yo venía con un poquito de temor. Dice yo, no la voy a encontrar o no sé dónde va a estar. Pero gracias a Dios las encontramos y aquí estamos disfrutando. ¿Qué dijo ella que le mandara el número que le dio para llamar? Muy bien, yo se lo voy a dar. Y muy bien acá. Muy bien, más de qué. Y gracias, señor, de que estén feliz. Nada, no tenga pena. Estamos... No, pues la verdad, no, los años no pasan. Sí, ¿cuántos años tiene? Va a ser yo, el diciembre de 1968. No se le nota, pues ustedes podrán ver nuestros suscriptores acá. Nos van a decir, no, se ve de esa edad, se ve joven. Y la verdad, qué bueno que siga trabajando. Eso es. Estoy muy bien alegre. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Y muy bien, este... Estamos felices, contentos que ya pudimos... Sus hijos. De repente mi hija me mira, pues mira, pues mira por allá, dijo, ¡eh! Primero yo, sí, sí. Así va a ser, claro que sí, lo va a ver, lo va a ver, porque tenemos muchos ahí, no siempre nos... Ahí son sus suscriptores a nuestros canales. Sí, 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 sí. Qué sexy. La verdad sí se ve sexy. Muy bien, nos vemos, doña... Va, señor. Así que... Se cuidan mucho. Muy bien, son saludos. Y a toda la familia. Ah, muy bien, ya les mandaron saludos. Yolanda, mucho gusto y fue un placer estar acá con usted. Y qué bueno que ya hayamos realizado lo que tanto anhelaba, doña Brenda. Acá estamos y espero que les guste el video. Muy bien, y Frey, yo a seguir comiendo. Sí.